No tengas miedo a cansarte, no tengas miedo a tojarte, yo te grito amigo mío, así es como se le reza y a la vida en el rocío. Antes de que el sin pecado lo suban a la carreta, fíjense que detalle más bonito, y es que están acercándoselo a los ancianos de esta residencia de Gine, para que puedan tocarlo con sus manos. Y ahora lo subirán a la carreta para que la hermandad de Gine salga de su pueblo a hacer el camino. Que solo cante de Gine, que solo cante de Gine, un abrazo de hermandad, cuando el que quiera la mía es un cielo de verdad. ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Y que viva la hermandad de Gine! ¡Viva! Aquí se mezcla un poco todo, el que se va al rocío, el que se queda porque no puede, el que se queda porque su circunstancia no se lo permite. El primero que me acuerdo es de mi padre. ¿Cómo se llamaba su padre? Juan Antonio. Hoy vamos a hacer este trocito de camino por Juan Antonio. Vale, vale. Aquí hay una conjunción. Por una parte, alegría. Sí. Por otra parte, yo he visto mucho llanto. Bueno, es que se llora de muchas maneras. Se llora de pena, se llora de alegría. Y aquí la gente llora de... De alegría. O sea, el tío de Gine, que no sea rociero, pues no es de Gine, es un tío raro. ¿Y no vive alegre? No, no vive, se pierde la vida. Me ha encantado conocerle, Juan María. Bueno, ya sabes, cuánto me vaya a dar porque dicen que... ¿Loscuras siempre están pidiendo? No, si no se trata de pedir, sino que vosotros en televisión es que vas a ganar. ¿No viste el otro día la mujer esa que ganó? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Está puesto, está puesto. Lo que estamos viendo es la barra del sin pecao, donde van agarradas muchas personas y donde hay siempre mucho silencio. Y mucha oración. ¿Qué dios? ¿Por qué está usted aquí? Porque yo me lo prometí. Es un negocio que tengo y todo el año voy disfrutando, pero este año voy a probar eso. Juega por nosotros, pobres pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Aquí hay mucha hermandad, mucha hermandad de Gine, pero nadie nos ha dado una cerveza en todos los días. Qué broma, qué broma. La hija. Trabajo con personas descapacitadas y para mí es muy emotivo. ¿Te emociona? Sí. ¿Por qué? ¿Ahora mismo qué es lo que se le dice al sin pecao? Mucha salud. ¿Se sabe usted de esta sevillana? No sé cuál es la que me encanta. Mañana no, 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 no es el pueblo. El pueblo es el plan del viejo. A mitad de la mañana y el pueblo ya no es el pueblo. Ya no es mi otra carreta, pelea, derecho, gelo. Hay que trabajarlo eso, ¿eh, padre? Sí. Me encanta cómo se reúnen las familias para ver el paso del sin pecao, ¿verdad? Por la puerta de la casa. Mi casa. Aquí también se viven muchas emociones. Muchas. Mira, nosotros hemos ido todos los años a Rocío, pero hace dos Rocío se me fue mi marido. Pero hoy he querido estar aquí para esperarla a ella, porque le quiero pedir salud para los enfermos y fuerza para nosotros. ¿Tú sabes lo más bonito de todo? Que está aquí toda tu familia, contigo. Toda, toda mi familia. ¿Y viendo este momento? Y él está también con nosotros, porque él era murrocero, era carretero. Y él está aquí con nosotros, llevó su medalla.